Oh muchacha de tienda que te pasas el día como una mariposa detrás del mostrador, envolviendo raciones de pascual alegría o edificando sueños en papel de color. Tendera caraqueña, reina de los bazares, musa de los juguetes, hada del comprador, por ti los ramilletes de falsos azaares conservan tras del vidrio su vigencia de flor. Tu gracia es en la tienda la mejor mercancía, y sin embargo el dueño te trata al por mayor, que sabe de estas cosas la sórdida jauría que hace arrestar a un niño por un jabón de olor. Porque si lo supieran, ese que está a tu lado, siguiéndote los pasos como un inquisidor, sospechando una pérdida, ya hubiera preguntado de qué tela estampada se ha caído esta flor. Ah, tonto, que presume de vender cosas bellas, y para demostrarlo señala al maniquí. Si esas cosas hablaran, ¿cómo dirían ellas? Que lo bello que tienen, lo tomaron de ti. Ahora que es diciembre, tiempo de la ternura, tú que estás al servicio del buen San Nicolás, ejercitas tus manos en la magistratura de colorear los sueños de novias y mamás, de dar a las más simples y más vulgares cosas aquel mágico toque de cinta y de papel que las compensa un poco de no ser tan valiosas como las que empeñara por Colón, Isabel. Las cosas que mañana se mostrará la gente, iluminado el rostro con luz de Navidad, sin que a nadie, muchacha, le pase por la mente que te debe un poquito de su felicidad. Oh, muchacha de tienda, deliciosa criatura, musa de los juguetes, madrina del bazar, ponte un lazo de cinta roja por la cintura y envuélvete en un sueño que te voy a llevar.